En las buenas, en las malas y en las peores, OSB. En las malas y en las malas, en las malas y en las malas. En las malas, en las malas y en las malas. La primera vez que yo la vi, lo primero que me enamoró de ella fue su sonrisa y sus ojos. Conforme iba avanzando el tiempo, pues fui descubriendo a la gran persona que es. Y sobre todo, su gran carisma, su fortaleza, su valentía. ¿Cómo fue la entrega del anillo? No, pues fue increíble, fue una aventura. Estoy bien, estoy tranquilo, tengo muchas ansias, muy nervioso. Estuve juntando mucha gente para ser cómplices y la verdad es que me la pasé increíble. Katy se dio una sorpresa increíble. Lo hicimos en un restaurante conocido de ahí de la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Yo pensé que iba realmente a ir a buscar vestidos con las chicas. Así es que me fui mega ultra fachosa. Cuando vi a Ismael, pues la verdad es que las tiendas me temblaban muchísimo, estaba súper nerviosa. Sí, preparamos el CD. No, también otra aventura súper gigante. Sí, preparamos el CD. Pues me hinqué con mi abuelito, donde le dije lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo yo con Katy. Mi abuelito no podía hablar y hizo como que se emocionó mi abuelito. Gracias abuelito. ¡Gracias! 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 Gracias a todos. Sígansela pasando muy bien. Los felicito por todo lo que son y lo que nos han hecho y gracias por todo. Y sigan formando parte de nuestra historia, por favor. Gracias. ¡Besos a todos! ¡Besos a todos! ¡Nos queremos! ¡Enormes! Nosotros también los queremos. ¡Bye! ¡Listo! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós! Gracias.